Pues León entra de lleno a su temporada de fomento a la lectura. Ojalá todo el año supere esto. Creo que ya es más, pero hay que aprovechar la Feria del Libro de León que empieza este viernes para recordar que el libro debe formar parte de nuestra vida, ¿no, Carlos? Carlos María Flores. Encantado de estar aquí, Arnoldo, así es. Titular del ICL. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por el espacio. Estamos muy contentos. Viene la feria y viene muy bien. Creemos que poco a poco la hemos fortalecido. Hemos incrementado más de un 200% la cantidad de sellos editoriales que teníamos hace unos años, apuntalando la novedad editorial para que los escritores, las plumas más importantes de la región y del país vean en este espacio una posibilidad de exponer sus primicias editoriales. Vamos a tener 25 primicias, una de ellas internacional. En fin, vamos amalgamando una serie de cosas para... Una feria que ya le toca a este instituto y a este consejo organizar desde sus inicios, porque la anterior como que la guerra está ya empezada, ¿no? El año pasado nos tocó, ahora sí que mitad y mitad. Había unas cosas que ya estaban establecidas. Sin embargo, creo que alcanzamos a replantear algunas cuestiones que nosotros ya teníamos en mente, como el tema de fomentar lo infantil y lo juvenil, ¿no? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Es el hábito de la tendencia a convertirlo en una feria de libros infantiles. Con una vocación, no una especialización, porque creemos que el hacer la especialidad es... Cerrar otros públicos. Es cerrar otros públicos. Sin embargo, creemos que la vocación sí debe ir por ahí. Lo decías cuando empezamos la charla, que la escritura, la palabra, el texto, es un articulador, es una herramienta sin parangón para la sensibilización, para la sensibilidad ciudadana, para poder tener ciudadanos con muchos más horizontes, muchas más herramientas, más competencias, para poder desde afrontar el día a día hasta las propias competencias en cualquier acceso a su área de expertise, de labor, etc. ¿Cómo miden los buenos resultados de la feria de libros? Yo a veces veo estadísticas de presencia, pero, por ejemplo, ¿qué te dicen las casas editoras? ¿Cómo se sienten viniendo a León? ¿Lo ven como un buen mercado? El hecho de tener librerías aquí ya permanentes, que hace unos años, acuérdate, no más que la librería de cristal y alguna que otra cosa, y la huisote que desapareció. Sí. ¿Se viene potenciando en León este vínculo con la lectura, con la cultura? Fíjate que es muy interesante esto que mencionas, porque nos ha tocado desde hace más de un año que hemos estado haciendo giras en ferias y que hemos platicado con la gente que hace otras ferias o que están en, por ejemplo, te puedo poner el caso en cuanto a la feria de minería, y ven la feria de León como una de las más, más importantes. O sea, no es de dientes para afuera que nosotros mismos digamos que tenemos una de las cuatro o cinco ferias más importantes. En realidad está considerada así, y tú vas a otras ferias y dicen, la feria de León es todo un tema, o sea, no es ninguna feria. Y luego si te pones a analizar que es una feria municipal, que ahora en esta edición hemos fortalecido los lazos muy estrechamente con el IEC. Porque no hay tampoco una feria estatal, esta podría ser la gran feria estatal. Esta podría ser la gran feria del Bajío, sin duda. Bueno, es ya la fiesta de la palabra más importante del Bajío, pero estamos sumando esfuerzos con el Instituto Estatal de Cultura, con la Secretaría de Educación, para cada vez tener una feria mucho más potente. Ahora se sumaron en esfuerzos muy importantes, pero estamos pensando que el año que entra puede ser algo gratamente sorprendente para todos y tener una feria redoblada en esfuerzos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones abonan a tener una feria muy buena, que hay cosas por corregir, siempre las va a haber. Ahora estamos apostando también a través del Instituto Estatal de Cultura, del Fondo Guanajuato y de Editorial Arrana, en fortalecer a nuestros creadores locales, que tengan un espacio más importante para ser vistos, apostarle a eso, que lo local empiece a sonar. Esta es una pregunta que hemos hecho muchas veces a ti y a otros corresponsables. Como que la tendencia de la feria del libro de la Universidad de Guanajuato, que también batallan mucho, tendría que ser confluir con la final. Es un tema de instituciones, de tradiciones, pues allá 50 años, etc. Pero no se podría cambiar en ese sentido. En lugar de dos ferias muy locales, las dos trabadonas un poco, las dos con interesantes programas culturales alternos, aunque por ejemplo a Guanajuato ya no llegan muchas casas editoras a vender libros, porque no ven mercado, ¿no? Juntar estos dos esfuerzos y hacer una cosa más potente. Sin duda es una posibilidad. Ahora ellos tienen un giro y una intención diferente a la nuestra. No por eso no pueden ser compatibles. Yo creo que se puede dar. Tenemos muy buena relación con la universidad. Hemos hecho sinergias en varios proyectos. Y es una posibilidad. Siempre está. Ahora hay que ir paso a paso. El primer tema fue fortalecer los lazos con el Instituto Estatal de Cultura y el segundo fue establecer lazos con la Secretaría de Educación. Entonces ahí vamos, ¿no? Y posiblemente podría seguir la universidad sin ningún problema. ¿La nueva Secretaría de Cultura Federal también apoya? Sí, bueno, en el mismo sistema que lo venía haciendo en otra sección con la Culta. Es un apoyo que a nosotros nos sirve mucho, porque bueno, aunque ahora es a través de una convocatoria, como ya tenemos todo el expertise de cómo debemos de presentar las cosas en ese sentido, no hemos tenido problema y nos han seguido apoyando con lo mismo. Tan solo toda la estantería que utilizamos viene de ellos y eso es un gran apoyo, difusión, etc. A ver, pláticame lo que ha sido el programa, para hablar ya de la feria que empieza el viernes. ¿Con qué arranca? Empieza el viernes, tenemos un homenaje a Amparo Dávila. Es una pena que no nos va a poder acompañar esta delicada ya de salud. Es una pena, pero bueno, vamos a hacer una lectura, vamos a hacer una lectura de una parte de su trabajo. ¿Poeta ella? Sí, ella, bueno, ella hacía cuento. 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 ¿Leonesa? No, 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 ella es zacatecana, zacatecana, sí. ¿Por qué el homenaje? Bueno, por la trayectoria que ella tuvo como, en esta parte de la literatura fantástica, uno de los rubros que tiene la feria es leer te lleva y leer te lleva lo fantástico. Entonces, ella tiene una trayectoria, pues, de muchas décadas de creación literaria. En ese sentido, hay un premio importante y literatura que lleva su nombre. Entonces, decidimos que era merecedora, pues, de la distinción, del homenaje. Va a ser un homenaje breve. Se va a entregar el reconocimiento a la persona que ella designe, que seguramente va a ser un familiar para que venga a recogerlo. Bueno, es la primera vez que vamos a dar como parte de este reconocimiento también una aportación económica. Esperamos que lo podamos seguir. Es la intención o poderlo blindar para que se siga llevando. Entonces, estas son acciones que también empiezan a posicionar la feria como, bueno, vamos a dar primicias editoriales y empieza a haber una sinergia de, bueno, si yo ya presenté mi primer libro en FENAL y ya hay una serie de autores que lo están haciendo, pues, que los propios autores empiecen a querer presentar aquí. Si damos un reconocimiento y aparte va con un estímulo en lo económico, pues, también cuando invitemos a otras plumas a estos presentes, entonces, se vuelve a hacer incentivo, ¿no?, el estar aquí en la feria. Bueno, empezamos con ella. Hay cosas que no se pueden perder. Tenemos a Jonathan Shaw con su texto Narcisa, que es su ópera prima. Habla de la autodestrucción y dependencia emocional, algo que no es para todos como fuera del marco de referencia. Y esta simbiosis que tiene ahí entre el poder elegirlo y el no poder elegir como este tema de autodestrucción. Está Javier Velasco con Los Años Sabandijas. Él está el 7 de mayo. Bueno, tenemos uno de nuestros... Que tiene muchos fans. Sí, Javier Velasco es querido y conocido por estas tierras. Gilles Lipovetsky, que como hablábamos hace un rato, es un filósofo francés, que trae una apuesta también muy interesante en torno a los temas de género. Vale la pena escucharlo. Ese va a estar el 3 de mayo. Benito Taibó, que también tiene fuertes fans aquí en la región, con su texto Corazonadas. Él va a estar el 29 de abril. Santiago Roncagliolo, que él es peruano, una de las plumas más fuertes en Latinoamérica. Y, bueno, pues junto con Vargas Llosa, los dos escritores más representativos de la literatura peruana. Él va a estar el 4 de mayo. Va a tener una conferencia y una presentación editorial. De la presentación editorial va a hablar del terror en la literatura latinoamericana. Y va a tener una charla también con universitarios, con plumas jóvenes emergentes. Entonces va a ser muy, muy rico. Él fue el premio Orfaguara. Fue el premio Orfaguara, me parece que en el 2006, por ahí. Entonces, bueno, viene interesante. Y viene Pepe Gordon, que seguramente lo recuerdas como un conductor. Como un conductor de temas culturales. Exactamente, temas culturales de ciencia y tecnología. Con él vamos a estar presentando una reedición que estamos haciendo con su editorial Sexto Piso. Y vamos a estar teniendo una primicia editorial con él. Una de las 25 que te menciono es la de El inconcebible universo. Se presenta por primera vez en León. Bueno, o sea, por primera vez en El Universo. Libro de divulgación científica. Pero viene, sí, con un toque de cuento. Y vamos a reeditar La oveja eléctrica. Y tenemos también cuestiones que nosotros mismos hemos ya coeditado y hecho a través de los consejos culturales comunitarios de los cuales hemos hablado aquí. Tenemos ya un producto muy interesante que es un texto que habla de violencia de género. Y es un consejo cultural comunitario en el que está conformado por mujeres. Estas mujeres, a través de las competencias cívicas, ciudadanas y culturales que presta el consejo, empiezan a hacer toda una introspección sobre su pasado, presente y futuro. Por ejemplo, se dan cuenta que todas las que son miembras del consejo tienen historias de violencia. Otras que no se habían dado cuenta porque estamos acostumbrados a que se visibiliza. Esto les da estas herramientas como para poderlo poner sobre el tintero. Pero además en estas competencias, como la idea del consejo es que toda esta problemática tenga una salida plástico creativa, se dan cuenta que todas tienen también en su haber historias de cocina familiares porque es en un área en lo rural, entre el umbral de lo rural y lo urbano. Pero se dan cuenta que hay una herencia culinaria importante de bisabuelas, abuelas, madres, etc. Y pues ponen al servicio del consejo estas recetas. Empieza toda esta conversación entre ellas. Y la salida creativa es un recetario donde vienen estas recetas que están fabulosas. Además, vamos a tener la presentación de... Vamos a tener el... Es una edición ya del ICB. Es una edición, no es una producción propia de nosotros. El 4 de mayo a las 6 de la tarde. Entonces vienen las historias de violencia de las que ellas hablan. Viene con ilustraciones muy interesantes. Y viene también la parte bondadosa, ¿no? Que estas recetas... ¿Interviene el Instituto de la Mujer? Intervino, sí. Estuvimos en contacto con ellos. Y el DIF también. Y bueno, el Instituto de la Mujer intervino sobre todo en la parte del consejo, ¿no? En esta parte de que estas chicas tuvieran estas competencias y estas herramientas. Ellos tuvieron un trabajo previo con el Instituto de la Mujer. Luego pasaron al consejo cultural y dan esta salida. Entonces está muy, muy, muy interesante. Y muy contentos con este producto que es parte de lo que seguimos en nuestro eje. De que el arte y la cultura deben ser motor de desarrollo social. Estamos apuntando para ya estas cuestiones. Muy bien. Entonces, actividades literarias, bueno, pues suena muy interesante. ¿Antes actividades culturales? Sí, bueno, siempre estamos atendiendo la parte de talleres artísticos, de presentaciones. Viene la Compañía Nacional de Danza con un evento. Tenemos, sobre todo, tratando de empujar hacia los niños. Pero tenemos varias actividades artísticas que van a complementar la parte literaria de una forma importante. Les invito a que chequen la cartelera en FENAL MX, en FENAL Oficial en Facebook, InstitutoCultural.org. Ahí van a encontrar la programación completa. Y para que precisarles día y hora de cuándo van a estar las actividades artísticas, va a estar muy interesante. Fuera de esto, Alicia, ¿qué plan es para lo que viene del año? ¿Cómo vas con esos polígonos? El trabajo en los polígonos. Ahí vamos, ahí vamos justamente. Este libro recetario que te menciono surge de ahí. ¿Se trabajó el año pasado? Se trabajó todo. Este se cumplió el ciclo, fue a cerrar en el ciclo anterior. Y ya la parte de postproducción del recetario se hizo en estos meses. Tenemos, no es el único caso de éxito, también tenemos unos chicos que a la hora de trabajar con estas competencias vieron que lo que a ellos más les afectaba era el bullying cibernético. Entonces decidieron hacer una obra de teatro en torno al bullying cibernético. A mí me tocó ir a un ensayo general y cuando llegamos a la escuela, pues eran, no quiero exagerarte, pero no sé, mil niños y adolescentes, dije esto va a ser una locura. Entonces a la hora de que los chavos empiezan a tocar un tema que a ellos les es totalmente cercano, pues todos los mil y tantos niños y chamacos en un silencio sepulcral poniéndole atención a sus compañeros. Entonces estamos convencidos de que estas acciones que tienen que ver con la autogestión y el trabajo proactivo con los grupos con los que se trabaja, son la clave para dar el cambio a que no debemos de ir a llevarles talleres creativos. Tenemos que con ellos trabajar y abordar. De su realidad. Y lo más fascinante de este trabajo es que si logramos hacer que el ciclo se cumpla tres veces, tres veces repitan, las competencias quedan aprendidas y no van a necesitar el Instituto Cultural para que lo siga avalando. Entonces si hay cambio de gobierno, si hay cambio de partido, si hay cambio de director de niceles, si hay cambio de director académico, ellos van a ser lo suficientemente sustentables para poderlo seguir llevando a cabo si ellos quieren. Pero si hay que incubarlo. Hay que incubarlo y hay que detonarlo. Por lo menos el trabajo que hemos hecho es que por lo menos un ciclo de tres veces para que las competencias queden ahí aprendidas. Ya que pasa la final, te vienes a platicar de esto. ¿Cómo no? Y hasta los podemos invitar a algunos de ellos. Pues claro que sí, sería buenísimo. En materia de visitantes, de presencia, ¿superar cifras? Tenemos pensado entre 80 y 90 mil. Poliforum, León, ¿verdad? Es en el Poliforum. ¿Crece en espacio, en superficie? No, seguimos, seguimos. Bueno, no, bueno, sellos editoriales sí. Hace dos años teníamos alrededor de 125, 130 sellos editoriales. Hoy tenemos más de 230. O sea, hay mayor oferta. Ya hay mayor oferta. Estamos trabajando con editoriales independientes también para traerlos para acá. El fondo editorial de Guanajuato crece. La apertura que tiene para con los artistas locales y regionales es basta. Entonces, bueno, tenemos un espectro interesante. Y traemos un regalito. ¿Un par de libros para el auditorio? Dos libros para el auditorio. ¿Qué son cuáles? Que son, bueno, se los tiene que ganar por una trivia, ¿no? El, el, la trivia es... El premio Fenal Norma. El premio Fenal Norma. ¿Quién es el actual premio Fenal Norma? Y se van a llevar ese libro. El premio Fenal Norma es un libro que tenemos, una convocatoria que tenemos con la editorial Norma. Es la novena edición. Quien nos diga... ¿Quién fue el premio el año pasado? ¿Quién el año pasado? No, la pregunta es esa. No, ¿quién es el, 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 el autor de este nuevo? Y, bueno, creo que ya lo dije por ahí, pero, pues, bueno, a ver si pusieron atención. El, la, la primicia editorial de Pepe Gordon con nosotros en la Fenal. Se van a llevar estos dos libros, el, el, el de Pepe Gordon y el premio Fenal Norma. Quien nos diga que, cómo se llama el texto de Pepe Gordon y cómo se llama el autor del premio Fenal Norma de este año. Un libro para cada quien. Exactamente. Ahí están. Tuvimos una banda de rock que es el nombre, quién es el autor. Y quién es, cómo se llama el texto de, de Pepe Gordon que va a ser primicia editorial con nosotros. ¿Y Sona Libre es el sello editorial? Así es. Se parece a Sona Franca, pero bueno. Pues tiene influencia, seguramente. Muchísimas gracias, Carlos María. Entonces, el viernes en la noche, que a las 8 de la noche. A las 7. 7 de la noche. A las 7 y los esperamos. Arranca la final. Ahí los esperamos. Vamos a tener el homenaje a la maestra Amparo Dávila y luego. Y ya abres sábados y domingos, toda la semana. Todos, sí. De 10 a 9 de la noche. 10 de la mañana, 9 de la noche. ¿Qué? ¿Son dos semanas? Son 10 días. 10 días. Tenemos dos puentes para que aprovechen. Aparte, sé que en la programación puede ser una experiencia vastísima de esparcimiento cultural. Porque no solamente es la oferta editorial que estamos planteando. Más de 230 sellos, sin precedentes para la Feria del Libro, es los talleres artísticos, es el planetario del Instituto Estatal de Cultura, el concurso de Scrabble, el concurso de ajedrez, los cuentacuentos, el concierto total. Y esto es del 1 al 10 de mayo. Es del 28 al 7 de mayo. 28 de abril al 7 de mayo. Los dos puentes que mencionas son los dos lunes. Los dos lunes, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias, Arnoldo. Seguimos platicando. Claro que sí. Hasta pronto. Vamos a una pausa. Tenemos una llamada telefónica hasta Monterrey.